Y vámonos ahora sí a la sede alterna, mi gente, porque en este momento están, siguen en discusión, o sea, están en discusión. No sé si me puedes ayudar, productor, a ver exactamente cuántas reservas se han presentado. Yo me había quedado en 600 reservas que habían presentado la oposición, me había quedado con 600 reservas que presentaron, que no es el histórico, sino es el marco de la reforma eléctrica, presentaron 1.500 reservas en contra de la reforma, pero vaya, se han acumulado. Y en la discusión que se está dando en la sede alterna, se ha puesto bastante acalorada la situación. Voy a poner un poco los posicionamientos que se han dado. Obviamente el Partido Acción Nacional está en contra, el PRI está en contra, el PRD ya no hay, perdón, y Movimiento Ciudadano están en contra, son los que están en contra. Uno de los posicionamientos más intensos fue el de Paulina Rubio. No, no la cantante, no, no es la cantante, se llama Paulina Rubio Fernández, y ella es diputada federal del Partido Acción Nacional. No, no va a cantar, este hombre es mío, pero sí va a cantar, esta reforma no se toca. Escucha usted lo que dijo. Permítame, permítame la oradora. Compañeras y compañeros, permitan que la oradora pueda hacer uso de su tiempo y que las compañeras se expresen libremente. Por favor, respeto a todas y a todos. Adelante la oradora. Con su venia, presidente, acautelan y en protesta, porque estamos desacatando una orden judicial, y que quede bien claro, Acción Nacional sí sabe respetar instituciones. Miren, compañeras y compañeros, que se inscriba, que se inaugure un muro de la vergüenza, que diga que hoy comenzó la caída de la República, y que tenga la fecha y los rostros de todos los y las diputadas de Morena. Pero comencemos por el principio, compañeros. El hecho de que hoy traten de tener de rodillas a las y los mexicanos, parte de una mentira. La mentira de que ustedes consiguieron una mayoría calificada. Porque esa es una mayoría falsa, es una mayoría inflada, es una mayoría ilegítima. Les brindaron una sobrerepresentación que no les corresponde. ¿Pero sabe por qué se las brindaron? Porque sobornaron a los magistrados del Tribunal Electoral. Y hoy es el día del pago. Hoy les toca pagarles a los y las magistradas que votaron a favor de esta ilegítima sobrerepresentación. Y díganle a los mexicanos cuánto les costó su curul o sus sillas el día de hoy. Pues nada más y nada menos que dejar en el cargo a los magistrados del Tribunal Electoral hasta el 2027 y permitirles y prometerles ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el pago que los diputados de Morena hoy le van a hacer al Tribunal Electoral. Y sabemos que ahí empezó el mal de México, que esa determinación cambió el rumbo de la República. Pero que pese a eso y que pese sobre la conciencia de los magistrados por toda su historia el daño que le están haciendo a México. Pero como la historia lo ha demostrado además, como ha sido a lo largo de 85 años, no podría ser de otra manera. Y hoy el PAN está aquí para defender la democracia y la República como lo hemos hecho desde hace 85 años. Pero diputadas y diputados, miren, todo tiene una historia, todo tiene un porqué, todo tiene una causa. Y la causa de esta reforma es la vez de venganza que el presidente de la República empezó con el Poder Judicial. Un Poder Judicial que no se dobló, que no se agachó, que no sucumbió como ustedes comprenderán. Un poder que levantó la cara y sobre todo el límite de hasta dónde llegaba el poder. Que levantó la voz cuando le quitaron el medicamento a los niños con cáncer. Que además los obligó a vacunar a los niños de COVID. Que levantó la voz cuando ustedes decidieron destruir la selva del sur con un tren. Ese es el gran pecado del poder judicial. Ese es el valor. Eso les costó hoy esta destrucción. Atreverle a decirle que no al poder. A decirle al poder, tu poder llegó hasta aquí y hoy comienza el poder de los ciudadanos. Ese fue el valor que tuvo el poder judicial. Y qué curioso, compañeras y compañeros de verdad, no les da un poquito de vergüenza. Mira que venir aquí a defender una reforma que impulsó Arturo Saldívar, acusado de querer sobornar y presionar magistrados desde el piso 14 de un edificio en la Ciudad de México. ¿No les da vergüenza de verdad apoyar esta reforma impulsada por este delincuente? Pero ¿saben qué es lo peor? Que hoy lo que van a hacer es que como los denunciaron, como los evidenciaron, hoy lo quieren llevar a la ley. Hoy quieren que la presión sobre los jueces y magistrados sea legal. Por eso hoy lo quieren aprobar en la Constitución. Miren, miren, me parece muy interesante ver cómo siguen con la brújula bien desviada de la realidad. Porque dice la diputada Paulina Rubio, que insisto, no cantará este hombre es mío, pero sí la de esta reforma, no se toca. Porque dice que Morena hoy está pagando a los magistrados del Tribunal Electoral por haberles otorgado la mayoría, y voy a hacer énfasis en esto, que legalmente les pertenecía. Qué bonita incongruencia salir a defender al Poder Judicial sin conocer la ley. No, de verdad. Sobre todo cuando una de las consignas e incluso de las mayores defensas que tienen hasta en las cuentas de redes sociales de la Suprema Corte es que hay que conocer la Constitución. En la Constitución decía que Morena, PT Verde, iban a obtener la mayoría. ¿Por qué? Porque se quedaron, vaya, se apegaron a las reglas que ellos aprobaron y votaron desde el 2008, que no modificaron en 2014, y a las que se resistieron a modificar en 2022. Yo sé que es muy difícil entender esta cruda realidad, pero es que eso es lo que pasó. Entonces, no me vengan a querer defender al Poder Judicial cuando ni siquiera conocen la Constitución o no les interesa siquiera leerla tantito. O más bien, están intentando desvirtuarla, distorsionarla y manipularla para ver si chicle y pega y medio la gente les cree. No, gente, no, no, no. Son minoría. Acepten que son minoría. Tuvieron una mala candidata. Durante cinco años y medio no pudieron construir un proyecto alternativo, ni siquiera presentar propuestas. Hicieron una moratoria constitucional. Le salió bien cara. Y lo peor del caso es que a estas alturas se supone que ya deberían haber entendido cómo es la dinámica. Se supone que ya tendrían que haberse sentado al menos a hacer un momentito, un minutito de reflexión. Y no pasó. No hubo ni momento de reflexión. No hubo ni momento tranquilo. No hubo ni siquiera una presentación de un proyecto. No. Sigan en berrinche. Es decir, no solamente nos están dando motivos para aprobar una reforma al Poder Judicial, sino que nos vuelven a dar motivos para saber que la mayoría calificada era la única alternativa para aprobar reformas que quiere la ciudadanía. Punto. Porque si no se aprobaba la mora, si no se aprobaba la reforma, más bien si no se aprobaba la mayoría calificada, si la hacían ahí una chicanada legal y demás, no se iba a aprobar nada porque la oposición no es madura. La oposición que tenemos en este momento no es una oposición madura, no es una oposición que sepa debatir, que sepa discutir, que sepa presentar. No es oposición siquiera. Están todavía en pañales en cuanto a la oposición. No llega ni siquiera a la rebeldía de la adolescencia. No, están estancados. Entonces nos vuelven a dar la razón que prácticamente la única manera de avanzar era a través de la mayoría calificada. Ojalá y nos hubieran callado la boca. Ojalá y nos hubieran callado la boca. Pero no, 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 no. Esto simplemente no ha pasado. Y tan no ha pasado que sigo con los posicionamientos del Partido Acción Nacional que me parecen muy interesantes. Voy a hacer una breve pausa para ver si ustedes me ayudan a entender el posicionamiento de cierta diputada del Partido Acción Nacional que es maestra de derecho. Lo digo como lo dije en el Versus, que los invito a que después de este programa lo vayan a ver, por cierto, o lo vean mañana en la mañana. Pero si Margarita Zavala es tu maestra de derecho, tienes dos retos. Y el primero y más importante es entenderle. Es ver si está hablando de derecho o si está hablando del coral blanco. Porque no queda claro. Y para muestra, un botón. Presidente de la Cámara, presento mi discurso ad cautelam. Esta posición del Partido Acción Nacional del Grupo Parlamentario es presentada ad cautelam porque hay una resolución judicial que impide esta discusión. También aquí traemos en el recuerdo esta valiente actitud de los estudiantes de derecho, de los universitarios y también de cada uno de los trabajadores del Poder Judicial Federal y de los poderes locales, poderes judiciales locales de las entidades federativas. A ellos, a los que no se les escuchó. El grupo al que pertenezco, al Partido Acción Nacional, votará en contra de esta reforma judicial porque ni es reforma ni es judicial. Más que una reforma es una venganza. Más que una reforma es una sustitución de personas porque es el despido masivo del personal del Poder Judicial, de cada uno de los poderes judiciales. Sustituyen a las personas, las despiden. Claro que tocan a los trabajadores, nada más los van a correr y los van a sustituir. Claro que les tocan sus derechos adquiridos. Claro que les aplican el principio de retroactividad en su contra. Es un despido injusto y cruel. Y además es profundamente ineficaz e inequitativo. En lugar de castigar los excesos, se ceban con la clase trabajadora del Poder Judicial, con los oficiales, con los secretarios, con los proyectistas, con cada uno del personal del Poder Judicial Federal que pasaron años para obtener el cargo que ahora ellos tienen. Es una reforma que viola los principios de independencia, de independencia judicial, que es la esencia, la esencia del Poder Judicial. Es decir, que si no hay independencia judicial, no solo no hay acceso a la justicia, no hay Poder Judicial. Miren, quiero reconocer que Margarita Zavala está evolucionando en su discursivo. Ya se le entiende un poquito más. Eso no quiere decir que sea profundamente incongruente. Habla de independencia del Poder Judicial. Sí se acuerda que su marido, siendo presidente de la República, mandó a una comitiva nada amistosa a bloquear al ministro Arturo Saldívar para que no presentara, ni siquiera se le ocurriera votar en contra a los intereses del propio Felipe Calderón en el asunto de la guardería. Sí se acuerda, ¿no? ¿No se acuerda? Qué bonita independencia mandar a amenazar jueces, ¿no? Ese, insisto, ese principio de... Independencia está medio raro. Bastante distorsionado, diría yo. Bastante distorsionada tiene la brújula cuando de hablar del Poder Judicial y de su independencia se trata. Pero no es el único panista o la única panista. También, también está Yulen Rementería. Escuche usted lo que dijo Yulen Rementería. Diputados y diputadas, asistimos esta noche a un hecho inédito en la historia de este país. Estamos hablando no de una reforma, estamos hablando de la destrucción de un poder del Estado mexicano en donde solo hay tres. ¿Y saben por qué lo quiere destruir este presidente? Y ustedes complaciéndolo porque es el único que no está bajo su mando, bajo su yugo. Por eso es esta reforma. Porque ha sido el único contrapeso valiente. Ha sido el único contrapeso que le ha dicho no, presidente, no te equivoques. Aquí hay una ley y la ley es la ley. Así tiene que ser. Y hoy, ustedes, de manera desvergonzada, estarán instalando una autocracia en este país. Yo sé que muchos ni siquiera saben lo que es eso. Estoy claro que ni siquiera lo saben. Mucho menos conocen las consecuencias. Pero se los voy a decir. Lo que hoy están haciendo es realmente clavándole un dardo mortal al poder judicial. Lo van a destruir. Porque sí hay formas diferentes. Yo sí quiero reformar al poder judicial. Yo sí quiero que haya un poder judicial verdaderamente independiente. No como el que le proponen ustedes. También quiero que haya un poder judicial en donde se acabe la impunidad. No como lo proponen aquí ustedes en su movimiento. También quiero que haya un poder judicial sin corrupción. Pero esto que ustedes están proponiendo es una basura legislativa. Porque además engañan a la gente. Y claro que tienen las márgenes que tienen de aceptación al presidente. Si lleva engañando a la gente los seis años que lleva en la presidencia. No acaba de decir que estamos mejor que en Dinamarca en salud. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Y a él también, por supuesto. Hoy estamos, en esta reforma, ofreciendo mentiras. Ofreciendo cosas que no van a suceder. Le dicen a la gente, como el mayor argumento, el que más convence, que van a elegir a los jueces, ministros y magistrados. Eso es una mentira. Es absolutamente falso que así vaya a suceder. Porque lo que va a pasar es que ni ustedes, ni ustedes aquí, que hoy de manera abyecta, están dándole esta reforma a quien los mandó, a quien les dice cómo actuar, ni ustedes van a saber quiénes van a estar verdaderamente como candidatos en las boletas. Por lo tanto, mucho menos los ciudadanos de este país. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Ni siquiera conocen la reforma. ¿Cuántos aquí la han leído? Les aseguro que a lo mejor la tercera parte, y estoy exagerando, están actuando de manera absolutamente irresponsable. Esta reforma en la que ustedes cuestionan la elección popular o la ofertan como la gran maravilla, es una mentira más. Y miren... ¿Sabes qué es lo lamentable? Que... Es más, escuchen esta parte. Que ahora ya no va a tener ella el privilegio de nombrar o postular a los ministros de la corte. No, claro que no. Porque va a tener el privilegio de nombrar a todo el poder judicial. Porque ella los manda a ustedes. Ustedes son unos mandados lastimosamente para este poder y para quien votó por ustedes. Tranquilo. O sea, yo de repente me veo estresado. Lo veo un poco estresado. Y es martes. Y es martes. Pero es martes. O sea, es como para... Yo la enrementería me da... Me da vibras de viernes. De viernes de devastado. Pero es martes. Es martes. Miren, todo lo que dijo es mentira porque efectivamente nosotros vamos a votar por los jueces y ministros y magistrados. Es mentira que pueda ser cualquiera. No, en realidad tiene que ser un abogado que tenga un título que con más de 10 años, al menos 10 años de haberse expedido el título. Entonces, pues tampoco es un recién egresado en realidad. Estamos hablando de personas que sobre todo hayan litigado, no necesitan tener experiencia en la famosa carrera judicial de haber trabajado dentro de algún poder, dentro de algún sistema del poder judicial. Pero sí, sí necesitan tener experiencia, tener ciertas calificaciones, este, arriba de 8, promedio superior a 8 en sus calificaciones. Además, no pueden formar parte de él, no pudieran haber trabajado en el, en la administración federal, no pueden ser servidos públicos. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar la independencia, entonces no es cualquier persona en realidad y hay un, el Senado va a tener que determinar la idoneidad de los perfiles para poder ser postulados en las boletas para que entonces sean elegidos por las y los ciudadanos. Es todo un sistema, entonces definitivamente esta, esta controversia que se está dando en torno a la reforma es meramente narrativa. ¿Por qué? Porque quieren desvirtuarla y entonces venimos con dos, erramos, los que quieren que se reforme y los que no quieren que se reforme, pero lamentablemente quienes no quieren que se reforme el poder judicial están utilizando una narrativa completamente falsa, desvirtuando lo que en realidad va esta reforma. Y ahora, esto también lo digo y es muy, muy real. Esta reforma no es una reforma que modifique como tal los procedimientos judiciales, no es una reforma en materia de procuración de justicia, no, no lo es. Es una reforma inicial para modificar la manera en la que los jueces, ministros y magistrados llegan para tumbar esta élite dorada que sí es un gran obstáculo, pero esta debe ser una de las muchas reformas que se le dé al poder judicial. Esta reforma en materia de procuración de justicia que no se ha mencionado, evidentemente no se ha mencionado, pero esa la que deberíamos de aspirar es una reforma que involucra a las fiscalías. Esa es la que nos toca a todas y a todos presionar porque es así, es una reforma en materia de impartición de justicia.